hola bienvenidos al tutorial de cómo reactivar una licencia que debido al tiempo que no se ha estado utilizando ahora se encuentra de manera inactiva primero vamos a poner en la url asr4u.com en la barra del navegador como podemos ver aquí en la parte superior y iremos a iniciar sesión arriba a la derecha cuando haces clic en abrir sesión se nos abre un pop a una ventana emergente para poner nuestro usuario y contraseña yo voy a utilizar el que estamos poniendo de ejemplo y ya hemos entrado una vez estamos dentro de nuestro usuario vemos que nos aparece que el estado es inactivo bien para reactivar este acceso que en este caso es un día y gratuito vamos a ir a mi tienda en la parte izquierda y vamos a seleccionar el acceso VIP gratuito que vemos que tiene un coste de 0 euros hacemos clic encima de él le damos a ok y terminar pedido bien una vez aquí revisamos el artículo que hemos adquirido en este caso sabemos que es un artículo que vale 0 euros con lo cual no tiene ningún importe la factura va a ser de 0 euros y vamos a la siguiente parte la siguiente parte tenemos la dirección ten en cuenta que si lo que estás comprando es un producto que te tiene que llegar hasta una dirección comprueba si has puesto bien tu dirección en caso de que quieras actualizarla le puedes dar aquí actualizar a este botón y entonces puedes modificar lo que quieras en tu dirección si quieres poner una nueva dirección solo tienes que darle a añadir nueva dirección y podrás añadir tantas como quieras de este modo aquí en este desplegable podrás poner diferentes direcciones como oficina casa despacho la casa de mi amiga lo que tú quieras para saber a dónde quieres que tengamos esos productos que has comprado vamos a darle a continuar proceso de pago y una vez aquí podemos elegir el transporte que más adecuado sea para nosotros en este caso es un acceso VIP gratuito y vale 0 euros con lo cual no tenemos que elegir transporte elegiremos recogida en tienda por qué porque este producto es un producto digital el acceso VIP es un acceso digital igual que el inicio rápido también es un acceso digital ninguno de los dos hay que seleccionar de exportes pero imaginemos que lo que estamos adquiriendo es una pulsera o un anillo o una prenda diferente bien en este caso este ejemplo es para un envío a españa y desde españa podríamos seleccionar el transporte con mrv o servicio de mensajería el cual tendría un coste de 5 euros con 50 o también podríamos elegir correos y tendría un coste de 3 euros con 90 el resto de deportes que nos salen en este caso no son válidos porque porque está calculando desde españa y esos son para todo el mundo excepto españa este otro es para todo el mundo excepto europa y este es para europa a europa excepto españa con lo cual los dos únicos válidos que tenemos para españa son estos dos transportes y el resto son para diferentes lugares del mundo una vez seleccionado qué transporte queremos le vamos a continuar proceso y aquí ya nos sale de qué manera queremos realizar el pago depósito bancario a través de la billetera la wallet que tenemos dentro de asr for you donde cobras las comisiones que de ahí puedes realizar nuevas compras o solicitar que te sea pagado la cuenta bancaria o la cuenta paypal que tú selecciones podemos realizar el pago con paypal o podemos pagar con tarjeta a través de la pasarela de visa mastercard oficial todos los métodos de pago son métodos de pago seguros en este caso voy a elegir saldo de billetera como es cero euros no habrá problema haya saldo no para poderlo pagar bien pues ya se ha realizado la compra y automáticamente he recibido un correo electrónico con la confirmación de esta compra vamos a volver a inicio y podemos ver que en la parte de arriba izquierda ha cambiado de rojo a verde y ahora ya estamos activos atención una cosa es que estés activo y que puedas ver los descuentos como miembro vía y vi o como miembro premium de la empresa otra cosa es que estés calificado en este caso este usuario todavía no está calificado durante este mes porque todavía no ha alcanzado el mínimo de 50 puntos para la primera calificación del plan de marketing que es team member espero que esta este tutorial te sea de mucha ayuda y Gracias por ver el video.